Aquí presentamos los 5 mejores sierras de cinta para metal. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. EINEL Sierra de Cinta TCS B201. Para los aficionados al bricolaje con presupuestos limitados, una opción sumamente fascinante es la sierra de cinta EINEL TCS B201 4.308.018, dado que con esta se pueden realizar cortes rectos y también curvos, en metales blandos y cuentas de aluminio. Su potencia es de 250 W, pero destaca en velocidad de funcionamiento, considerando que la óptima es de 900 metros minutos, lo que recomienda que haga su colaboración con gran rapidez y precisión. Para lograr cierta precisión además de precisión, su banda integra un sistema estabilizador que reduce las vibraciones, ofreciendo así cortes más limpios. Número 4. Boch Professional GCB18V Lee Sierra de Cinta. Con la sierra de cinta Boch Professional GCB18V, sin duda podrá realizar el trabajo de manera rápida en cualquier lugar que se requiera y prácticamente sin limitaciones, considerando que es un dispositivo pequeño, ligero e inalámbrico, adecuado para su uso en áreas restringidas y también para cortar metal y perfiles de aluminio. Utiliza una eficaz batería de 18V, su velocidad de funcionamiento es de 162 metros mini y su profundidad de corte óptima es de 63,5 milímetros, por lo que se pueden reducir a ceros sin desperdiciar tiempo y con la precisión necesaria. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Makita LB1200F LB1200F Sierra de Cinta 900W. Con la sierra de cinta Makita LB1200F puede hacer cortes rectos o curvos en metales, desde los más finos hasta los más robustos. Si desea cortar oblicuamente, todo lo que necesita hacer es girar la mesa en un rango de menos 2 a 45. Entre sus máximos destaca su máxima capacidad reductora, que le permitirá trabajar con piezas de hasta 165 milímetros de espesor. Lo que lo hace eficiente para calibrar metales de diferentes atributos es su asombrosa potencia así como su alta velocidad de funcionamiento, en este sentido el primero es de 900W y el segundo es flexible entre 400 y 800 metros mini. Número 2. FEMI 8.48.43.21 Sierra de cinta para metal con la sierra de acero FEMI 780XL 8.48.43.21 Puede cortar desde el perfil de aluminio ligero más flexible hasta el elemento de acero más duro, siempre que tengan una profundidad óptima de 105 milímetros. Su alta potencia de 850W junto con sus dos velocidades de corte conmutables de 60 y 80 metros minutos, hacen factible lo anterior y garantizan resultados exactos. La cinta suministrada es de primera calidad, se puede bloquear para evitar accidentes, se puede transformar sin necesidad de un elemento vital y su configuración es perfecta para realizar cortes rectos y redondeados. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. FEMI FM AX 105 Sierra para metal Con una soberbia potencia de 950W, se presenta la sierra para metal FEMI FM AX 105, con la que se pueden realizar cortes en aceros de diferentes características y también firmeza. Dispone de dos velocidades de marcha 60 y también 80 metros mini para asegurar que los ajustes según los requerimientos de cada pieza, mientras su profundidad óptima de corte alcance los 105 milímetros. Lo que lo hace uno de los mejores es que los ciclos de reducción se pueden automatizar, de esta manera el operador puede realizar varias otras tareas, mientras que el dispositivo hace su trabajo individualmente. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.